¡Hola, muy buenas fricoides! Tenemos tráiler de la secuela de Tren a Busan, de Tren to Busan, una película que a mí me encantó, la vi varias veces, me parece buenísima película de zombies, de lo mejor que hay, y para mí esta secuela se convierte en las películas que más espero yo de este año, en el top 10 de películas que más espero, casi seguro, incluso estaría ahí entrando en el top 5, o sea, porque es una película, a mí la primera me encantó, y esta segunda, bueno, que se llama Península, pues la espero con muchísimas ganas, que está ambientada cuatro años después, ¿vale? Así que bueno, tenemos estas imágenes que hay por aquí, que claro, son cuatro años después, ya veremos a ver lo que acaba pasando con esta imagen, que ya la vimos hace unos días, que parece que están haciendo como una especie de peleas callejeras o algo así con los zombies, los están utilizando de alguna manera, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me llama mucho, mucho la atención, el equipo creativo es el mismo exactamente, ¿veis? Aquí todos son los diferentes países como la están llamando la película, Estación Zombie 2, Península, ¿no? Sobre todo conocida como Península, y el mismo equipo creativo, el mismo director, guionista, compositor musical y todo, ¿vale? Así que bueno, en principio pinta muy bien la cosa, vamos a ver el tráiler, venga. A contracorriente, son los que están distribuyendo aquí en España probablemente. Muy bien, muy bien. Hostia, loco, ¿no? Están todavía piñados. El drama, el drama que tenía la primera película. Aquí volvemos a ver un poquito más... ¿Ves? Esto es lo que yo decía, peleas, como peleas callejeras aquí, que se están montando de alguna manera. ¡No! ¡Ay, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, salen los zombies como apillados. ¡Ay! ¡Es que tiene una pintaza brutal, ¿eh? Es impresionante Es impresionante Que tiene mucha más acción Que la primera entrega y todo Madre mía Impresionante, eh Bueno, 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 bueno Verano, vale Esto es lo que pasa que en verano Aquí pone que es verano Se supone que iba a salir en agosto Esta película se supone que iba a salir en agosto Pero aquí en España Pone que se estrena El primer semestre del 2021 Se ve que se ha retrasado aquí en España Hasta principios del año que viene Para mí es una lástima Que se haya retrasado tanto, pero bueno Yo pienso que en agosto Que es cuando se estrena Yo pienso que está la cosa con los cines abiertos Veremos a ver qué acaba pasando Pero bueno Que me ha sorprendido muchísimo Me ha sorprendido O sea Es mucho mayor de lo que yo esperaba Es mucho más grande Mucho más bestia Vamos a ver Cómo se mueven por la ciudad Por diferentes ámbitos En sitios encerrados Las peleas clandestinas Esas que recuerdan un poco No sé, a mí me recuerda la Mad Max No sé a vosotros si os recuerda también Un poquillo, ¿no? Podría decirse Claro, es que es todo la ley de la jungla, ¿no? Digámoslo así Aquí todos los zombies Madre mía Es que esto es una bestialidad O sea, entre esta película Y la de Zack Snyder Que, bueno, que esperamos que salga este año Menudos peliculones, ¿eh? De zombies Nos esperan Menudos dos peliculones Nada, señores Es que poco más tengo que decir Es que tiene muchísima, muchísima acción Más de la que yo esperaba ¿Eh? Y tiene pintaza brutal Lo malo es que, bueno, que se estrena ya el año que viene Así que, bueno, aquí habrá que esperar hasta el año que viene Bueno, señores ¿Qué os ha parecido a vosotros el tráiler y eso? Es que poco más podemos sacar, ¿no? Me gusta toda esta ambientación que tiene Este director, la verdad es que la secuela Que la siguiente película que hizo A mí no me gustó mucho La siguiente que hizo después de Trae tu Busan Que no sé cómo se llamaba Psico, no sé qué Bueno, que tenía como telequinesia O algo así el protagonista y tal En verdad no me gustó tanto Pero sí que era un poco más ambicioso también, ¿no? En tema de escenarios y tal O sea, aquí en esta película es que, vamos Es que se le ha ido la pinza O sea, el director ha abierto mucho más el abanico, ¿no? Ha sido mucho más amplio Porque la primera película estaba todo el rato O casi todo el rato metidos en el tren ¿No? Hay parte de la película que no Que lo que sorprendía Que el tío tiene El director se desenvuelve muy bien, ¿vale? A nivel de dirección La verdad es que lo hace genial O sea, está muy bien la película Muy bien Tiene muy buena pinta Y nada, tengo muchas ganas de verla, la verdad Tengo muchísimas ganas de verla Bueno, señores Dejadme en los comentarios Si vosotros también tenéis ganas de verla Esta película O si os gustó mucho la primera También déjame en los comentarios Déjame en vuestra opinión Y nada más, señores Recordad Si queréis Podéis apoyar el canal De manera totalmente voluntaria Haciéndoos todopoderosos patroides ¿Vale? Os dejo el enlace en la descripción Y podéis hacer el caso, señor Yoda Si todavía no lo habéis hecho Suscribirte, deberías Mi joven Padawell ¿Eh? Que la fuerza os acompañe Y buen destino 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 ¡Volver!